De esta manera vamos a realizar este hermoso patrón para este hermoso vestido. Vamos a ubicar un pliego de papel o una cartulina en blanco para que se vean claramente las líneas que vamos a trazar. Después de tener la cartulina vamos a trazar una línea vertical y una línea horizontal. Después de cruzar las dos líneas colocamos un punto en el cruce de las dos líneas y hacia adentro vamos a colocar nueve centímetros, colocamos un punto. Del primer punto hacia abajo vamos a colocar otro punto con ocho centímetros, un punto con ocho centímetros, mientras que de acá vamos a colocar una línea imaginaria para colocar doce centímetros y medio, dos puntos cinco, colocamos nuevamente un punto. De este punto vamos a unir el otro punto con una línea curva para obtener la sisa. Del primer punto hacia abajo vamos a colocar veintinueve centímetros, colocamos nuevamente un punto, veintinueve centímetros, como lo indica la flecha. De este punto hacia adentro vamos a colocar dieciocho centímetros, colocamos un punto y subimos dos centímetros colocando un punto y uniéndolo con una línea semicurva con el punto que tenemos acá. Unimos estos puntos y colocamos un centímetro para la costura, este es el doblez de la tela. Acá está, de esta manera obtenemos la parte delantera y la parte trasera doblando la tela. Ya lo tenemos y para este hermoso conjunto que tenemos aquí dibujado, vamos a colocarle un short, trazamos una línea vertical para colocar las medidas. colocamos un punto acá en la parte superior y de este punto vamos a colocar una distancia de cuatro centímetros. De este segundo punto vamos a colocar quince centímetros y medio, quince punto cinco, colocamos un punto, para bajar con una línea derechita, veintidós centímetros y colocamos un punto. Luego en la parte principal, el punto de inicio, vamos a bajar diecisiete centímetros y medio, diecisiete punto cinco, colocamos un punto y lo unimos así, de esta manera, con el punto que tenemos acá. De este punto vamos a bajar cinco centímetros, colocamos un puntito y hacia adentro vamos a colocar otro puntito con distancia de un centímetro punto cinco, acá. De este puntito vamos a colocar una línea recta uniendo estos dos puntos que tenemos acá y colocamos un centímetro para los lados, acá en la parte superior podemos subir dos centímetros. Si es una gomita que le vamos a colocar en la parte superior ancha, si es un poco más fina la elástica, le colocamos un centímetro para doblar. Acá lo tenemos y vamos a comenzar porque lo tenemos previamente cortado. Acá tenemos esta parte, tenemos la parte delantera y la parte trasera ambas dobladitas y cortadas igualito como la figura del patrón, con centímetros para la costura. Esto también lo tenemos cortado acá, fíjate que este es el doblez de la tela, no va a tener costura por los lados. Recortamos el patrón, lo colocamos sobre la tela y cortamos, nos queda así, igualito. Este es el doblez, tenemos la parte delantera y la parte trasera, ambas cortadas iguales. Vamos a comenzar uniendo la costura, vamos a colocar así, vamos a retirar estos alquileres que colocamos por acá en este doblez y colocamos la parte principal de cara hacia adentro, para pasar costura por los laterales. Primera costura por los laterales, realizando también un zigzag, también de este lado, costura y zigzag. Colocamos la costura por los laterales, una costura recta y realizamos un zigzag. Ahora acá en esta parte vamos a colocar un refuerzo. Por acá tenemos dos tiritas cortadas al cergo, para que estas puedan ceder al colocarlas acá. Las colocamos en la parte principal hacia abajo. Pasamos una costura recta, para luego doblar hacia adentro, doblar otro medio centímetro y pasar costura. Del otro lado igual. Molina pegada. No, 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 no. De la parte principal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Colocamos la costura del escote, bajamos 2 centímetros y pasamos una costura. Antes realizamos un zigzag. Nos queda así con una abertura por acá para colocarle una cintita. Acá en la parte inferior vamos a doblar también el ruedito doblando un centímetro y otro hacia adentro. Pasamos costura. Gracias. 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 Tenemos un metro por 8 centímetros. La colocamos el estampado principal hacia adentro y pasamos costura cerrando el borde hasta llegar al otro extremo. Dejamos un orificio en la parte central sin costura para luego voltear por allí. Colocamos la costura a la franja de tela, volteamos por un orificio que dejamos por acá por la parte central de la costura. Por acá, fíjate. Dejamos un huequito y pasamos a la parte principal planchando la cinta y nos queda así. Nos queda muy bonito. Ahora lo vamos a introducir acá en el orificio que tenemos acá para realizar un lacito. Vamos a colocarlo por acá. Así nos podemos ayudar con una tijera, con un ganchito. Vamos a buscar un ganchito. Por acá tengo un ganchito. Un imperdible. Vamos a colocarlo así. Normalito. Eso es. Vamos a colocarlo por acá. Amiga, anímate a realizar estos bellos trajecitos para bebés y de esta manera ganar dinero realizando estos trajes en varios colores, varios estampados, combinando las telas. Eso es. Vamos a colocarlo por acá. Vamos por el otro lado. Eso. Poco a poco. Podemos realizar este pequeño trajecito. Si es más grande, aumentando el largo, un poquitito a los lados. Y ya. Vamos a colocarlo por acá. Eso es. Para esta medida vamos a ir halando la cinta para obtener una sisa alrededor de 11 o 12 centímetros de acá a acá. Eso es. Para que no se nos mueva la cinta. Podemos arruchar y colocar una costura acá y otra acá, en la parte de atrás también, una costurita para que no se nos mueva el ruche y nos quede derechito. Bueno. Eso es. Acá en esta parte podemos realizar un lacito colocando la cinta del mismo tamaño, la misma medida. Vamos a ir halando para que nos quede, para que nos queden iguales. Si lo queremos más encotadito, arruchamos más. Eso es. Vamos a ir halando para que nos quede hasta una cantidad de 12 centímetros o 11 aproximadamente. Eso es. Ya lo tenemos. Y realizamos un lacito que nos quede esta partecita del mismo tamaño. Bien. Hacemos primero un nudo. Luego realizaremos el lacito. Vamos a abrir la cinta. Así. También de este lado. Damos la vuelta y sacamos por acá. Eso es. Nos queda muy bonito este trajecito. Bueno. Esta cinta la podemos también colocar con cinta. Como tú quieras. Ya tenemos nuestra camiseta. Ahora vamos a realizar el short o el cubre pañal. Ahí está. Bello trajecito. Por acá lo tenemos. Espero que tomes nota para que te quede igual. Vamos a colocarlo por acá mientras armamos nuestro shortcito o cubre pañal. Vamos a retirar la guía. Nuestro patrón para que luego lo veas detenidamente y te quede igual. Lo puedes realizar en cualquier tipo de tela o estampado. Muy funcional para cualquier tipo de ocasión. Es un fresco. Para nuestras pequeñitas. Vamos a realizar a este cubre pañal que tenemos tanto la parte delantera como la parte trasera. Con las partes principales de la tela hacia adentro. Eso es. Vamos a pasar costura por la parte media. Realizando también un zigzag. Yo. Vamos a pasar. Gracias por ver el video. 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 Gracias.